Gracias. En esta visita, diferente de nuestra ciudad, hoy en el Valle Chico, acá estamos nosotros para hoy ofrecerles el show de los penales. Hola Fer, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Hola Pipi, buenos días, acá estamos nuevamente con el show de los penales desde Valle Chico, con un poquito de viento que comenzó hace unos minutos a soplar, pero esto no quita el entusiasmo de toda la gente que vino para patear y llevarse su premio. Exactamente, bueno, en un ratito ya comenzamos, gracias por supuesto a la gente de Valle Chico, es tan grande, ¿no? El barrio, pero bueno, en este sector creo que estamos en calle 17 y 12, ¿no? 17 y 12, estamos cerca de la primera rotonda que hay en Valle Chico, de la primera entrada a la izquierda para la gente que se quiera ir sumando, vamos a arrancar esta tanda de penales y vamos a presentar al villano de esta mañana, Pipo. Bueno, vamos a presentar quien hoy va a estar defendiendo el arco del Esquip Play, de diario del Esquip, lo vamos a llamar, lo invitamos, lo saludamos, Fabricio Andrada, Fabricio Andrada, va a ser el arquero hoy del diario. Hola Fabricio, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Hola, bien, 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 por lo menos, acá tratando de defender el arco. Bueno, recién estuviste ahí haciendo algunos calentamientos, ya como para empezar, ¿no? Sí, 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 calentando los guantes. Está bien, bueno, Fabricio, contale un poquito a la gente, vos estás atajando, ¿dónde? En Valle Chico, en el primero de Valle Chico. Estás en la primera del Deportivo Valle Chico. Sí, sí, exactamente. Estás jugando en la Liga Catamarqueña de Fútbol, bueno, ayer ganaron, ¿no? Sí, gracias a Dios, sí, nos dio el triunfo. Bueno, ¿listo? ¿Preparado hoy para defender el arco? Sí, sí, como siempre. Bueno, pues, muchas gracias, ahí está Fer, ¿eh? Gracias. Fabricio Andrada, entonces, hoy va a ser el arquero de Diario Lejiu, de Lejiu Play, ¿eh? Y en un ratito ya vamos a empezar, Fer, a presentar a los chicos, a los primeros participantes, ¿te parece? Hoy tiene doble responsabilidad, porque es local en Valle Chico y va a tener que defender los colores de Lejiu Play. Estamos a 57 días del comienzo del Mundial, falta cada vez menos, menos de dos meses, Pipo, y ya vamos a estar con el Mundial, vamos a estar todos los sábados desde diferentes canchas de Catamarca con este show de los penales. Ayer ganó Argentina 3 a 0, golazo de Messi. Golazo de Messi, exactamente, sí, así es, bien. Bueno, vamos a arrancar, entonces, hay que recordar cuál es la modalidad de este show de los penales, hay que venir, patear un penal, y el que convierte se lleva un premio, ¿no? Tenemos para, o tienen para elegir una camiseta o una pelota, ¿eh? Y después al final del evento vamos a estar haciendo nosotros algunos sorteos también, por eso los chicos o los que ya han venido ya tienen sus numeritos, ¿eh? para participar del sorteo que vamos a hacer al final. Bueno, estamos todos listos, señor director, ¿eh? Está trabajando Héctor Nieva en la parte técnica, Julián Agüero y Nathalie Olmo están con las cámaras, así que estamos todos listos para comenzar. Bueno, me dicen que está todo bien, Fer, así que, bueno, comience nomás usted, ¿eh? Están presentando a quienes hoy vienen a convertir un gol de penal aquí en el Valle Chico. Vamos a ver cómo va, muchos chicos hoy, Pipa va a estar con el comentario de las repeticiones, vamos a arrancar con la primera participante, vení, acercate. ¿Cómo es tu nombre? Nayara. ¿Hinchade? Boca. Muy bien, ¿cuántos años? Diez. Diez añitos, bueno, ¿te tenés fe? Sí. Es grandote el arquero, ¿eh? Vamos a pedirles a Fabricio que nos dé la pelota para que Nayara patee su primer penal. Bueno, a la cuenta de tres, ¿te parece? Vamos a esperar a que el viento nos ayude. Ahí estamos. Bueno, Nayara, a la cuenta de tres, entonces. Uno, dos y... Muy bien, pateó Nayara. Puntinazo a Nayara y atajó nuestro arquero. Muchas gracias, Nayara. Vamos con el próximo penal, entonces. Va a venir otro de los enanitos. Vení, acercate. ¿Cómo es tu nombre? Santino. Santino, hincha de... Boca. ¿Cuántos años, Santino? Ocho. Ocho años, bueno. Vas a patear con todo, ¿eh? Vamos por el premio. Dale, a la cuenta de tres va Santino, toma carrera. Uno, dos y... Muy bien, buen derechazo de Santino, pero a nuestro arquero Fabricio Andrada hoy cerrando su valla. Vamos con otro hincha de Boca. ¿Cómo te llamás? Lucas. ¿Cuántos años tenés? Doce. ¿Viste el partido de la selección ayer? Sí. ¿Qué te pareció? Carapado. Carapado, bueno. Dale, a la cuenta de tres, entonces. Toma carrera. Uno, dos y... ¡Muy bien! Buen derechazo. Vamos con la repetición. Vení, casi casi, ¿no? Sí. Amagaste para un lado y la cruzaste, pero tapó Fabricio. Sí. Bueno, te felicito. Gracias. Quedate para el final que va a haber sorteo. Bueno, impresionante, Fer, ¿eh? Impresionante. Ahí vamos a compartir la repetición. Mirá vos qué bien que le pegó, ¿eh? Contra el palo derecho. Voló Fabricio. Metió ese derechazo ahí, el manotazo para sacar la pelota. Impresionante el remate, ¿eh? Muy bien por Fabricio tapando entonces. Gran remate y una muy buena atajada de Fabricio. Seguí vos, Fer. Oye, el arquero está con todo. No quiere que le hagan goles. Bueno, tenemos otra señorita. ¿Cómo te va? Bien. ¿Cuál es tu nombre? Serena Ramos. ¿Cuántos años tenés? Catorce. Catorce. ¿Hace cuánto que jugás a la pelota? Hace mucho, digamos, hace tres años más o menos. ¿Hinchas de quién son? De River. Bueno, vas a patear entonces. Va a tomar carrera la cuenta de tres. Uno, dos y... Buen rebate y otra vez Fabricio tapando. Remate seco al medio de la hincha de River. ¿Cuándo tenemos otra señorita que va a patear? Vamos a esperar que el viento no mueva la pelota. ¿Cómo te llamás? Agustina. ¿Hinchas de? River. ¿Cuántos años? Doce. Doce. Bueno, a patear con todo, ¿eh? Va a tomar carrera Agustina. Uno, dos y... Buen remate de Agustina. Cruzado el remate. Vamos con la repetición, Pipo. Vamos con la repetición. Le pegó fuerte Agustina, ¿eh? Direccionó ese remate. También contra el palo derecho. Adivinó la intención Fabricio. Ahí está, mirá, la repetición. Ahí viene, mirá. Viene el remate de... Contra el palo derecho. Adivina ahí Fabricio para quedarse con ese remate. Bueno, todavía sigue invicto nuestro arquero. Todavía no se han podido convertir goles. En esta mañana aquí en el Complejo Habitacional Valle Chico, donde estamos con el show de los penales de diario El Esquiu. Molestando un poquito el tema del viento. Sí, no se queda quieta la pelota, Pipo. Pero bueno, algo que nos ha acompañado durante toda la semana. Seguí, Ferbo, por ahí y veo que siguen las chicas, ¿eh? Muchas mujeres hoy a la mañana. Acaba de patear una hincha de River. Ahora tenemos una hincha de Boca. Vamos a esperar que la pelota se quede quieta, no nos hace caso. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Guaira. Guaira, hincha de... Boca. ¿Cuántos años? Trece. Bueno, ¿vas a patear fuerte? ¿Sosura derecha? Sosura. Bueno, va Guaira entonces. Trece años para ella. Va a tomar carrera. A la cuenta de tres. Cuando quieras. Se iba por arriba Guaira. Me mintió. Me dijo que eras un partido de derecha, ¿no? Pero bueno. Buen remate contenido por nuestro arquero, por Fabricio, que está cerrando la valla hoy. El arquero que está de local. Está en su barrio. El arquero de la primera de Valle Chico. ¿Cómo es tu nombre? A ver, Fer, pará, pará. Antes de que siga la próxima participante, nos vamos a quedar con la repetición, con el remate de Guaira. Ahí están, mirá. El remate, arriba, buscando altura. Con tu arriba, nuestro arquero, Fabricio. Para quedarse con ese remate, entonces, todavía seguimos con el arco invicto en esta mañana aquí en Valle Chico. Dale, Fer. Vamos con la próxima, otra señorita. ¿Cómo te llamás? ¿Cuál es tu nombre? Loana. ¿Hincha de? River. ¿Sura o derecha? Derecha. ¿Cuántos añitos? Diez. Bueno, va la hincha de River entonces a la cuenta de tres. Tres, uno, dos y... ¡Buen remate! Muy buen remate. Bueno, quedate para el final a ver si te ganás un premio. Vamos con la rep, Pepito. Vamos con la repetición, claro, la gente que aplaude. Muy lindo el remate. Bueno, esta vez contra el palo izquierdo. Otra vez Fabricio, nuestro arquero, que adivinó la intención. Me parece que salió puntazo ahí, Fer, eh. Pero bien, bien, muy bien el remate. Palo izquierdo. Bueno, buena la respuesta de Fabricio, nuestro arquero, esta mañana aquí en Valle Chico. Todavía con el arco invicto. Vamos con el próximo participante. ¿Cómo te llamás? Ariel. ¿Hincha de? River. ¿Cuántos añitos? Dieciséis. ¿Cómo lo viste a la selección ayer? No la pude ver, la selección ayer. ¿Viste los goles por lo menos? Sí, en YouTube. Bueno, pasa a partir a la cuenta de tres. Entonces, el hincha de River toma poca carrera. Uno, dos y... ¡Buen remate! Al medio, fuerte. Pero Fabricio con sus pies lo tapó. Vamos con la repe, Pipo. Trae gran atajada. Claro, por supuesto. Vamos ahí con la repetición. Muy bueno el remate, ¿no? Lo venía midiendo. Abajo rasante. Muy buena la respuesta de nuestro arquero, de Fabricio. Que terminó atajando con el pie izquierdo, eh. Mirá vos ahí tirándose. Me parece que Fabricio se estaba jugando para el palo derecho. Fabricio sacó justo la pierna para quedarse con ese remate. Muy bueno el disparo, eh. Vamos con el próximo participante. ¿Cómo te llamás? Tiago. Tiago. ¿Hincha de? ¿Cuánto es, Tiago? Tres y cuatro, Tiago, eh. Bueno, vas a bater a la... No he pensado hacer algo. Vamos. Carrera. Desde Valle Chico con el show de los penales. Tiago. Vamos, vamos a ver si podemos compartir la repetición. Ahí viene, mirá, eh. Termina de acomodar la pelota Fernando. Viene ese remate. Claro, tomó mucha altura, eh. Le pegó muy abajo a esa pelota. Tomó mucha altura. Se fue. Muy, muy por arriba. Ese remate. Seguimos nosotros todavía con el arco invicto. La agarró muy abajo, eh. Bueno. Acomoda de nuevo la pelota Fernando para que venga próximo participante. Sí, claro. Muy bien. Vas a patear a la cuenta de tres, Valentín, entonces. La hincha de Boca aquí desde Valle Chico. Uno, dos, sí. ¡Uh! Remate. Están saliendo muchos puntines, Pipo, eh. Puntinazo. Vamos con la repe. Sí, sí. Nos vamos a quedar con la repetición. Mirá vos cómo se preparó la niña ahí, eh. Y salió puntín, claro, eh. Salió puntazo. A media altura, otra buena respuesta de nuestro arquero, Fabricio Andrada, que se está luciendo esta mañana aquí en Valle Chico. Él es arquero justamente del club deportivo Valle Chico, que está jugando el torneo clausura de la liga catamarqueña de fútbol. Bueno, ahí está, eh. La repetición todavía con el arco invicto, el Esquiu, en esta mañana de sábado. Bajó la persiana Fabricio. Vamos a ver si puede meter un gol a la próxima participante. ¿Cómo te llamás? Grisela. Grisela. ¿Eh? River. ¿Cuántos años? Trece. Trece. Bueno, ¿te tenés fe? Más o menos. ¿Jugás en el equipo de las Amazonas de Valle Chico? Sí, desde hace tiempo ya. ¿Desde hace cuánto, más o menos? Un año. ¿Y cuántas veces hasta la semana entrenan? Entrenamos lunes y... ¿Querés mandarle un saludo al profe, a alguien? No. Bueno, listo. Va la próxima participante entonces. La de tres, uno, dos, ¡epa! Vamos de vuelta. Muy bien. Buscó el palo, la número... ¿Ese es Gisela? Vamos con la repe, Pipo. Nos quedamos, nos quedamos para ver la repetición. Ese remate de Gisela, eh, contra el palo derecho. Ahí estaba Fabricio, atento para quedarse con esa pelota. Ahí está, mirá, la repetición. Muchas gracias a la gente que está conectada, que está enganchada, que está siguiendo la transmisión. Los que van dejando sus comentarios también, eh. Muchas gracias a los que comparten la transmisión, eh. Están todos ahí pendientes del otro lado. Bueno, eh, gracias a los que dejan los comentarios. Estamos en el complejo habitacional Valle Chico con el show de los penales de Diario Lesquiu, de Lesquiu Play, en esta mañana ventosa de día sábado. Preparándonos para lo que va a ser a partir de las cuatro de la tarde, la transmisión que vamos a realizar hoy desde la cancha del Club Deportivo Tesorieri para el partido que va a jugar Tesorieri frente a Independiente de la Capital. Ya nos vamos preparando para lo que va a ser ese gran acontecimiento en la cancha de Tesorieri. Hoy por primera vez jugando en condición de local en su propia cancha con todo lo que eso significa. Así que seguimos nosotros con el show de los penales. Vamos, Fer. Vamos con el próximo participante. ¿Cuál es tu nombre? Máximo. Máximo. Bueno, Máximo, hijo de Mariano Filipín. Para poder realizar el show de los penales con la red y con todos los chicos que vinieron a acercarse. Un saludo grande para Mariano que está en Tucumán. Vamos con su hijo. ¿Hincha de quién? De River, más grande. ¿Cuántos años? Once. ¿Te tenés fe? Más o menos. No metieron un gol todavía nadie, eh. No. Bueno. A la cuenta de tres, entonces. Uno, dos, y... ¡Uh! Cerca del palo, eh. El remate de Maxi. Vamos con la repe, Pipo, porque pudo haber sido gol, eh. Cerquita. Pudo haber sido gol, es cierto, eh. Direccionó bien el remate. Se le fue apenas, eh. Apenas desviado ese remate. Pasó ahí contra... Contra el palo derecho de Fabricio que ya estaba adivinando también. Iba para ese lado. Mirá vos el remate de Maxi, eh. Que se venía perfilando. Como un pateador de rugby se paró. Sacó ese derechazo fuerte. Ahí nomás, eh. Rosó el palo derecho. Sigue invicto todavía el arco de Diario Legiu. Aquí en Valle Chico. Gracias a la gente que nos acompaña. Y la gente que está cerca y está siguiendo la transmisión. Todavía tiene algunos minutos más, eh. Como para que pueda venir aquí hasta la canchita. Calle 17 y 12. Acá estamos con el show de los penales. Dale, Fer. Vamos con la próxima participante. Otra señorita. ¿Cómo te llamás? ¿Cuál es tu nombre? Génesis. Génesis. Qué lindo nombre. ¿Cuántos años tenés? Ocho. ¿Hinchadé? Chive. ¿Vivís acá en Valle Chico? No. ¿A dónde vivís? La compliqué, la compliqué. Bueno, no importa. Bueno, a la cuenta de tres vas a patear. ¿Quién es el arquero? ¿Lo conocés? ¿Quién es? ¿Pero quién es? ¿Tu papá? ¿Tu papá es? Dale con todo entonces al papi, eh. Vamos, a la cuenta de tres entonces. Entonces, uno, dos, ¿sí? Muy bien. ¡Gol! ¡Golazo de Génesis! ¡Excelente remate! Muy bien. ¡Aplauso, por favor, aplauso! ¡Aplauso para Génesis! ¡Primer gol de la jornada! ¡Llegó el primer gol! Fabricio, que la intentó tocar, pero pegó en el palo, Pipo. Ahí nos quedamos con la repetición. A ver, mirá vos, el puntazo abajo. La alcanzó a tocar Fabricio. La pelota pegó en el palo y entró. ¡Gol en contra! A ver, mirá vos, eh. ¡Qué lindo el remate! A ver, Fer, es todo tuyo. ¡Dale! Vamos a ver qué elige Génesis. ¿Camiseta o pelota, Génesis? Pelota. Pelota quiere Génesis. Vamos con una hermosa pelota para Génesis. Le entrega Natalie. Muy bien, el aplauso para Génesis. La primera que metió su gol. Bueno, y tenemos otra peque. A ver, vamos un poquito más cerca. Vení. Vamos a patear de más cerca. Vení, acercate. Ahí, mirá. ¿Cuál es tu nombre? Ah, listo. ¿Cómo? Ah, listo. Ah, listo. Bueno, ¿cuántos años tenés? Dos. ¿Dos años? Tres, tres años. Bueno. ¿Vas a patear? Sí. Bueno, con todo, eh. A la cuenta de tres. Más cerquita. Vamos, tiene tres añitos. Va a patear entonces a la cuenta de tres. ¿Estás preparada? Dale. Uno, dos, sí. Muy bien. El remate. Nuestro arquero Fabrizio Andrada tapando el remate. Vamos con la próxima participante. También una jugadora de las Amazonas de acá de Valle Chico. Belén. Belén. Bueno, ¿cuántos años? El diez. Diez. ¿Hincha de? Boca. Boca. ¿Zuro o derecha? Derecha. Bueno, vas a patear con todo. Me parece que hay que cruzarla, ¿no? Un tinazo. ¿Un tinazo? Bueno, va a patear entonces la hincha de Boca, jugadora de las Amazonas, a la cuenta de tres. La pelota que no se queda quieta. Y ahora sí. Uno, dos, sí. Y buen remate. Alto, cruzado. Buscaba el palo izquierdo de Fabrizio Andrada. Vamos con la repe, Pipo. Vamos a ver la repetición entonces. Ahí sale, va a salir el derechazo. Ahí también buscando altura. Ahí está, mirá. La respuesta de Fabrizio dando un pasito hacia la derecha para quedarse con esa pelota. Entonces, en el Complejo Habitacional Valle Chico estamos con el show de los penales de Diario LXQ, de LXQ Play, en esta mañana de día sábado. Dale, Fer. Vamos con la próxima participante, otra mujer. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Buenos días. ¿Cuál es tu nombre? Miriam. Miriam. ¿Hincha de Boca? ¿Ayer viste el partido de la selección? Sí. ¿Y qué te pareció? Muy bueno. Muy bueno. ¿Años, pregunto? No. Bueno, perfecto. Va a patear entonces. Toma carrera a la cuenta de tres. El viento que nos está haciendo pasar a veces unos malos tragos, pero ahora sí. A la una, a las dos y a la... ¡Golazo! ¿Qué digo gol? Recontra golazo, Pipo. Tremendo. ¡Qué golazo! Impresionante, eh. La clavó en el ángulo. A ver la repetición. Mirá, gol. Derechazo que metió. Impresionante, eh. La clavó en el ángulo. Sorprendido nuestro arquero, Fabricio. Claro, ¿qué iba a hacer? No iba a poder hacer nada, eh. Ni dos arqueros sacaban esa pelota. Otra vez vemos la repetición. Mirá. Ahí viene el derechazo. ¡Uf! Tremendo. Dale, Fer, dale. Me están pasando data. Es la capitana de las Amazonas. Miriam. Bueno, Miriam, ¿qué rimaste? La clavaste al ángulo. Muy, muy bueno. Bueno, ¿qué vas a elegir? ¿Pelota o camiseta? Fútbol. Una pelota quiere Miriam. Se ganó entonces su pelota. Golazo de Miriam. Vení Miriam, así lo recibís. Ahí estamos con la pelota que se acaba de ganar el show de los penales. Un aplauso para Miriam de vuelta. El mejor remate del día hasta ahora, Miriam. Y ahora vamos. ¿Quién sigue? Vamos con otro peque. Bueno, ¿cuál es tu nombre? Santino. Santino. Este ya pateó, me parece, ¿no? Pero bueno. ¿Querés hacer la revancha? Vamos, revancha un poquito más cerca, Santino. Le demos la revancha, Santino. Dale. Vamos con la revancha para Santino. A la cuenta de tres. Que vengan más acá, Santino. Ah, bueno. Está tomando un poquito de carrera, Santi. Bueno, Santi, desde la otra punta de Valle Chico. Dale. Muy bien. Santino. Buen remate de Santino. Nuestro arquero Fabricio Andrada. Y ahora van a patar los más grandes. Un poquito más atrás, ¿no? Un poquito más de dificultad. ¿Está lejos? Ahí está la marca. Ahí está la marca para los más grandes. Ahí está la marca. Ahí tenemos al juez. Tenemos al señor Pipo que nos está diciendo un poco de distancia para que tome carrera. ¿Cuál es tu nombre? Luciano. Luciano. ¿Hincha de? De Giro. ¿Cuántos años, Luciano? 24. Bueno, ¿te tenés fe? Sí. Bueno, con todo, Luciano, entonces. Vamos a acomodar la pelota. Estamos en vivo por el Skuplay desde Valle Chico. La cuenta de tres. Tres, dos, uno. ¡Uh! La mano justo, Pipo. Justo, sacó la mano Fabricio. Muy bueno el remate de Luciano. Llevaba dirección. Ahí vemos la repetición. Mirá, toma distancia, carrera. Abrió la pierna ese derechazo. Justo saca la mano Fabricio. Es tremenda la volada de nuestro arquero. Después la pelota pegó en el palo. Muy buena la atajada de Fabricio. Muy bueno el remate de Luciano también, eh. Qué arquero que trajiste, Pipo, eh. Espectacular, defendiendo los colores de Valle Chico. Vamos con el próximo participante. ¿Cuál es tu nombre? Rodrigo. ¿Hincha de quién, Rodrigo? De FIBE. ¿Cuántos años? 22. ¿Viste ayer el partido de la selección? Estaba trabajando. Bueno, pero ¿viste los goles después? Sí. Bueno, buenísimo. 57 días para acatar. Va Rodrigo. Zurdo, él, parece. Se paró de zurdo a la cuenta de tres. Uno, dos y... ¡Uh! Cruzado el remate de Rodrigo. Se le fue al lado del palo. Pasó cerca, de todas maneras, Fer, eh. Vino el zurdazo. Cruzado contra el palo izquierdo de Fabricio. La pelota que se fue afuera. Ahí vemos la repetición. Mirá, ahí está, mirá. Ahí se va a venir el remate. Bueno, ese zurdazo cruzado pasó cerca, ¿cierto, eh? Bueno. Seguimos, Fer, con vos, dale. Seguimos. Vamos con otra mujer que viene a patear acá el show de los penales. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Laura. Laura. ¿Hincha de? Boca. ¿Vivís acá en Valle Chico? Sí, soy mamá de Santino, que pateó recién chiquitito, y Nayara. Muy bien, bueno. ¿Años, pregunto? 37, sí. Muy bien, no tiene vergüenza de decirlo. Bueno, con todas, entonces. Con todas, muchas gracias. A la cuenta de tres. Vamos a acomodar la pelota. Estamos en vivo desde Valle Chico. Muchas gracias a toda la gente que está conectada al SQ Play. Cuando el viento lo permita. Vamos con el próximo penal. Bueno. Ahí estamos. No estamos. Pateó. Vamos de vuelta, vamos de vuelta, vamos de vuelta. Vamos de vuelta porque el viento le movió la pelota. No nos ayuda el viento, Fede. Se está ayudando en esta mañana. Está muy fuerte el viento en esta zona de la ciudad. Septiembre en Catamarca. Sinónimo de viento. Ahora sí, vamos a parar la pelota. Ahí estamos. A la cuenta de tres. Uy, buscó ángulo. Ángulo, buen remate, Pipo. Buscó arriba con ese remate. Estuvo bien Fabricio ahí para quedarse con la pelota. Ahí vemos la repetición, mirá. Ahí acomoda Fer. Y viene el remate de la señora. Bien, buscando arriba. Bien la respuesta de nuestro arquero. Vamos con el próximo penal, entonces. Estamos desde Valle Chico. Vamos a ver quién es. ¿Cuál es tu nombre, viejo? Hugo, Hugo Benicio. ¿De dónde sos? ¿De acá de Valle Chico? ¿De acá de Valle Chico? ¿De quién? De Córdoba. Talleres de Córdoba. Hoy juega con River. Hoy jugamos fácil para nosotros. Fácil para nosotros. Tiene fe el hincha del Tallarín. Sí, llegamos más que River en la Libertadores. Después nos vendieron el partido con Vélez, pero bueno. Bueno, a la cuenta de tres entonces, ¿eh? Mirá que el arquero está con todo hoy, ¿eh? Vamos entonces. Uno, dos y... ¡Uh! ¡Fuerte el remate! Se buscó ángulo, Pipo, de vuelta. Bueno, se la agarró muy abajo también. La pelota se fue arriba. Bueno, ahí está. Vamos a ver la repetición. Toma carrera el amigo, el hincha de Talleres de Córdoba. Bueno, muy abajo la agarra, ¿eh? La pelota por arriba del travesaño cuando sigue llegando más gente aquí a la canchita del barrio Valle Chico, donde estamos esta mañana nosotros con el show de los penales de Diario del Esquiu, del Esquiu Play. Con Fabricio Andrada, nuestro arquero hoy que se está luciendo realmente. Se está luciendo, defendiendo los colores de él. Esquiu Play esta mañana. Bueno, ¿cuál es tu nombre? Diana. ¿Ya pasaron tus hijos a patear? Sí. Bueno, ¿cuántos años? 27. ¿Hinchadé? De Boca. ¿De Boca? Ponele. Sí, de Boca Shiver. Bueno, está bien, para quedar bien con todo el mundo. A la cuenta de tres entonces. Sí. La próxima participante aquí en el show de los penales. Si el viento nos ayuda. ¡Pateó! Así de una, en seco, Pipo. Bueno, ahí está el remate, el derechazo. Fabricio contra el palo derecho para quedarse con esa pelota. Ahí vamos a compartir la repetición. Ahí viene, mirá. Claro, el viento complica un poco, ¿no? Te mueve la pelota. Ahí está, mirá, el remate. Sin problema, Fabricio, para quedarse con la pelota. Gracias a la gente que está del otro lado, a los que van dejando sus comentarios, a los que van compartiendo la transmisión. Estamos en el complejo habitacional de Valle Chico con el show de los penales. ¡Dale! Próxima participante, otra mujer. ¿Cuál es tu nombre? Tiziana. Tiziana, hincha de... Boca. ¿Cuántos años? 14. ¿Hace cuánto que jugás a la pelota? No jugaba a la pelota, jugaba, pero ya no. Ah, bueno. Entonces va a patear Tiziana a la cuenta de tres entonces. Uno, dos y... Muy bien, Tiziana. ¿Cómo están buscando ángulo las mujeres esta mañana, Pipo? Claro, lo que pasa es que uno de los penales que fue gol fue de arriba, al ángulo. Por eso ahora todos vienen buscando arriba. Ahí está el remate de Tiziana. Vemos la repetición. Buscó el ángulo derecho. Adivinó la intención Fabricio, nuestro arquero. Por eso se quedó con la pelota. Seguimos, Fer. Pipo, ya patearon todos. ¿Querés que le demos revancha a algunos? ¿O vamos con los sorteos? Como usted mande. Bueno, a ver. Vamos con últimos cinco, seis, ¿te parece? Vamos con cinco, seis. Vamos con los últimos seis remates. A ver. Un poquito más adelante. Vamos a ir con los últimos seis penales entonces. Vení, vení, vení. Después hacemos el sorteo. Tenemos pelota, camiseta para sortear. Alistón. Bueno, va a patear Alistón. Viene por la revancha. Viene por la revancha. A la cuenta de tres. Uno, dos, sí. Muy bien. Otra vez, Alistón. Buen remate. Quedate para los sorteos, Alistón. Los últimos cuatro, Fer. Los últimos cuatro entonces. Vamos por la revancha. ¿Cómo te llamabas? Lucas. Va Lucas entonces. A la cuenta de tres. Estamos con el show de los penales. A 57 días de Qatar, 2022. Va Lucas. Uh, cruzado el remate de Lucas. Lejos de vuelta. Otra vez. No pudo ser para Lucas. Ese remate. Se fue ancho contra el palo derecho. Viene el amigo por la revancha también. Viene el hijo de Mariano por la revancha, Máximo. Vamos a patear con esta. Vamos a patear con esta. ¿Te animás? Dale. La cuenta de tres. Va a patear Máximo. Se largó el viento con todo. Ahí va Máximo. Pate nomás. Ahí está. En movimiento. Pero bueno, estamos luchando contra el viento y contra Fabricio Andrada, que no deja hoy. Bajó la persiana. Solo dos penales convirtió. Vamos con Serena nuevamente. Bueno, Seré. A la cuenta de tres, ¿eh? Uno, dos y... Muy bien. Abrió el pie, Pipo. Bueno, ataca Fabricio abajo. Venía rasante ese remate. Vamos a ir con los últimos penales para ir cerrando esta visita al complejo habitacional Valle Chico. Ahí está el remate, mirá, ¿eh? Abajo rasante. Sin problema Fabricio para quedarse con esa pelota. Me parece, Fer, que viene el amigo. Y después, ¿qué tenemos? Dos más. Tres más. Tres más. Bueno, ahí está. Ahí está. La chica de remera negra. Esa es la última. Ahí está, ahí está. Esa va a ser la última. O sea, vienen los últimos cuatro penales. Cuatro penales de revancha. ¿Cómo era tu nombre? Ariel. Bueno, Ariel. A la cuenta de tres, entonces. Uno, dos y... Cuidado. ¡Uh! Cuando se cruzaba el perrito. Buen remate, Pipo. Buscaba ángulo. Otra vez Fabricio Andrada. Bueno, mirá, viene el remate fuerte. Justo se metía el perro ahí. Sí, bueno, estamos en vivo. ¿Qué va a ser? Nos van a venir a buscar la sociedad protectora, Pipo. Bueno, ahí está el remate. Buscaba altura, buscaba ángulo. Otra buena tajada de Fabricio. Vamos con la otra persona que busca revancha, Tiago. ¡Uh! Arriba. Otro ángulo. Yo creo que Tiago hizo lo mismo antes, ¿no? La pateó lejos y la fue a buscar, ¿eh? Bueno, arriba también se va ese remate. Benedetto, dicen por ahí en algunos de los comentarios. Bueno, haciendo alusión al jugador de Boca. Bueno, muy por arriba ese remate. Seguimos nosotros y se viene último participante. Último penal de la mañana. Toda la responsabilidad. Tenés que meterlo ahora, ¿eh? Sí. ¿Cómo era tu nombre? Valentina. Bueno, vale. A la cuenta de tres. Va Valentina, se concentra. Uno, dos y... ¡Uh! Buen remate, ¿eh? Iba bien esquinadito al lado del palo. Metió el puntazo, Fer. Pasó cerca del palo izquierdo. Ahí, mirá, vamos a ver la repetición. Vamos a ver la repetición, mirá. Mete el puntazo. Sí, pasó cerquita, ¿eh? Bueno, así a vista Fabricio, nuestro arquero. Con ese remate. Ahí está. Fer, dos goles nos hicieron esta mañana. Dos goles. ¿Querés que le demos revancha a nuestro arquero? Y le damos la chance a los que convirtieron de que tengan la posibilidad de patear de nuevo. Como vos quieras, Pipo. O ya se fueron. A ver, ¿quiénes son los que ganaron? Dale, dale, le demos la chance a Fabricio. Bueno, Fabri, hoy cerraste, bajaste la persiana. A full, a full. Muy bien, este es el arquero que tenemos que traer todos los sábados, Pipo. Bueno, ya nomás vamos a firmar contrato con Fabricio. Gracias por haberme elegido. Buenísimo, vas a estar con una de tus hijas. Dos nombres muy particulares eligieron para tus hijas. Sí, sí. ¿Cómo se llaman? Allison y Genesis. Y la tercera más chica, Alma. Alma, bueno. Muy originales, ahí está con su pelota, ¿eh? Muy buen remate de la hija, pegó en el palo, rebotó en la espalda del arquero. Vamos con el próximo remate, vamos con dos penales más, entonces, con los participantes que patearon y ganaron. A ver, vamos a... Así les damos la revancha a Fabricio. A que busquen su revancha, claro, le damos revancha al arquero. Bueno, la capitana de las Amazonas, otra vez, con la posibilidad, si lo pateás, te vas con la camiseta también. Dale. Vamos a la cuenta de tres. Uno, dos, y... ¡Uh! Busco ángulo de vuelta. Bueno. Cerca, cerca el remate, Pipo. Esta vez se fue por arriba del travesaño. Claro, en su primer intento la había clavado en el ángulo. Ahí vemos la repetición. Bueno, esta vez la agarró abajo, la pelota apenas por arriba del travesaño, cuando ahora sí se viene el último penal. Revancha para nuestro arquero. Vamos. Bueno, de vuelta a patear, ¿eh? ¿Vas por la camiseta? Sí. Dale, a la cuenta de tres. Toma carrera. Génesis va a patear. Génesis va a patear. Ahí está. Y ahora no. Ahora sí. Bajó la persiana. Nuestro arquero, Fabricio Andrada. Y así entonces terminamos, Pipo. La tanda de penales. Se vienen los sorteos. Bueno, vamos a hacer sorteo entonces. Vemos la repetición de Génesis. Último remate entonces para cerrar el show de los penales. Esta mañana aquí en el complejo habitacional Valle Chico. Todos tienen numeritos. Todos tienen numeritos. Entonces, bueno, ¿eh? Pipo, llegó una pateadora. ¿Un penal más? A ver qué me dice la producción. ¿Recién llega? Recién llega. Bueno, recién llega. Bueno, bueno, le demos la posibilidad entonces. Un penal más y tenemos también. Uy, llegó otro amigo más allá atrás. Llegó otro amigo más. Bueno, vamos. Hay dos penales más. Dos penales más para cerrar. Bueno, dos penales más entonces. ¿Cuál es su nombre? Ay, Mariano. Débora, hincha de... De River. ¿Cuántos años? Treinta y seis. Treinta y seis. Bueno, ¿se tiene fe? Sí. Bueno, va Débora entonces a la cuenta de tres. Zurda Débora aparece. Vamos entonces. Muy bien. Buen remate de Débora. Muy bien, las mujeres pateando hoy aquí en Valle Chico. Y ahora sí, vamos con el último penal. A ver, Fer. Y tenemos dos. Ya llegaron dos más, Pipo. No, no, lo que pasa es que siguen llegando más. Siguen llegando más. Ahí recién llega el amigo. ¿Cuál es tu nombre? Jonathan. Hincha de... River. ¿Cuántos años? Treinta y tres. Bueno, ¿te tenés fe? Vamos a patear Jonathan entonces. Va a tomar carrera. A la cuenta de tres. Uno, dos y... El remate de Jonathan. Impresionante. Dejó temblando el arco, Pipo. Casi volteé el arco, eh. Impresionante el remate de Jonathan. Ahí vamos a compartir la repetición. Pegó en el travesaño. Picó en la línea prácticamente. Bueno, quedó temblando el arco. Mirá el zurdazo que metió Jonathan. Impresionante, eh. Casi la clava en el ángulo. Ahí vemos de nuevo la repetición. Bueno, con mucha potencia. Viene el amigo y después Mariano. Se está olvidando de Mariano. De Mariano, claro, claro. De Mariano. Cerramos con él después. Vamos con el otro participante. ¿Cuál es tu nombre? Joaquín. Hincha de... Boca. ¿Cuántos años? Veinte. Veinte. Joaquín. ¿Zuro derecho? Derecho. Bueno, está difícil, eh. Solo dos goles le convertieron a Fabricio. Va Joaquín a tomar carrera. Ponemos la pelota en su lugar. El viento que hoy no nos ha ayudado. En toda la jornada. Ahí va. Va a patear a la cuenta de tres. Uno, dos y... ¡Uh! Y otra vez bajando la persiana Fabricio Andrada. Muy buena la tajada de Fabricio. Para tirar la pelota por arriba del travesaño. Ahí vamos a ver la repetición del amigo. El hincha de Boca. Abrió el pie derecho. Bien Fabricio, eh. Metiendo las dos manos. Tirando la pelota por arriba del travesaño. Ahí está la repetición. Bueno, último participante, Fer. Ahora sí, último participante. Vamos con Mariano. ¿Qué es Mariano? Mariano Junior, el hijo de Mariano Filipín. Bueno, Mariano, primero que todo, muchas gracias por la ayuda que nos brindaste hoy con todas las cosas que nos tuviste ayudando en el SKU Play. ¿Cómo estás, Fer? Sí, muchas gracias. Sí, Mariano Leonel. También Mariano. Mariano se llama también. Vamos con Mariano. Bueno, hincha de... De River. ¿Cuántos años? 20 años. ¿Cómo la viste a la selección ayer? Jugó un espectáculo, la verdad. Vamos muy bien para el Mundial, así que bueno, esperamos que tengamos suerte. Bueno, zurdo derecho. Derecho. Bueno, vamos Mariano entonces. El hijo de nuestro amigo Mariano Filipín, que hoy nos ayudó aquí en Valle Chico. A la cuenta de tres. Último penal del día. Uno, dos y... ¿Cómo buscaron ángulo esta mañana, Pipo? Todos los participantes. Es cierto, la verdad, ¿eh? Vamos a ver la repetición. El remate de Mariano entonces. Buscó el ángulo derecho. Fabricio ya había adivinado la intención. Pero bueno, la pelota que se va por arriba del travesaño. Ahí está, de nuevo la repetición. El remate de Mariano por arriba. Último remate entonces. Entonces, cerramos el show de los penales. No sin antes, por supuesto, realizar sorteos. Tenemos una pelota y una camiseta de la selección argentina para sortear. Así que todos tengan numeritos en la mano. Todos con los numeritos en la mano. ¿Quién nos va a ayudar a Fer a sacar un numerito? Bueno, ahí está, dale. Serena. Serena, bueno. Vas a darle la suerte a alguien, a ver. Serena. A ver, decí vos el número. Numerito. El mío. ¡Cero dos, Serena! ¡Ah! Sacó su número. Muy bien. Pero damos fe de que Serena miraba para otro lado. ¿Se ganó la pelota o la camiseta? La pelota. La pelota. Quieres Serena. Vamos a llamar a Prato Murphy, al escribano, para que certifique. Pero bueno, sacó el número 12, llegó el premio. A ver que venga alguien más a sacar su numerito. A ver. Vamos con el sorteo. ¿Cómo es tu nombre? Santino. Santino. Bueno, sacó un numerito. ¿Qué? Dos. El cero dos de vuelta. No, no puede ser. Vamos. Ah, otro color. Cero dos, color violeta. Era el veinte. Uh, entonces, ¿qué hace? Bueno, pero salió el cero dos ahora. El veinte. Bueno, ¿quién tiene el veinte? El veinte. Ahí viene el veinte, ahí viene. El veinte, muy bien. Tiene su camiseta. A ver. Ahí está, va a llevarse su camiseta. Vení, 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 vení. Vení, vení, así te ven acá. Aplausos, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Dilan. Muy bien, vamos a mostrar. ¿Cómo? Dilan. Dilan, muy bien, Dilan. Se ganó la camiseta de la selección y del diario L.S.Q. Muy buen, Dilan. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias, Pipo. A toda la gente que se acercó. Vamos a ir cerrando nuestra transmisión desde Valle Chico. Y bueno, el agradecimiento para nuestro arquero, para Fabricio. Sí, sí, por ahí está Fabricio. Muchas gracias. Es impresionante lo de Fabricio. Bueno, vamos a ir cerrando. Aplausos para todos. Muchas gracias por haber venido. Gracias por haber participado. Gracias a toda la gente de Valle Chico por habernos recibido en esta mañana, Fer. Y por supuesto, felicitaciones a los que tuvieron hoy la posibilidad de convertir también. La verdad que sí. Bueno, un saludo grande para nuestro arquero, Fabricio Andrada. Lo vamos a volver a convocar porque la Valle, hasta ahora, más invicta que hemos tenido en el show de los penales. Nada más que dos le han convertido, la anterior marca era de cuatro. Así que bajaste a la mitad del promedio. Bueno, felicitaciones, Fabricio. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, como dije, por la invitación. Y siempre acá ayudando con los chicos, todos, para disfrutar un fin de semana lindo. Está bien. Bueno, esa es la idea. Esa es la idea, justamente. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Bueno, cerramos entonces, Fer. ¿Nos vamos? Cerramos la transmisión en vivo a través del SQ Play. Y entonces, con otra edición del show de los penales. Acá con Dylan, con el amigo que se lleva la hermosa camiseta para alentar a la selección argentina en el Mundial. Con la niña que se lleva la pelota. Y bueno, y con todos, ¿eh? Cerramos con este aplauso. Gracias. Será hasta el próximo sábado, entonces, Fer, con el show de los penales. Chau. Hasta el próximo sábado, Pipo. El saludo para Natalí, para Julián y Héctor en la parte técnica. Gracias por traerme. Chau, gracias a todos. Gracias. Gracias.